Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse de botones, me pinté y era fe y caminaba Fuerte escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche ya no era oscura, era de donde puedas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy de gina porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran algunos con envidia pero al final Pero al final, pero al final, todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse de botones, me pinté y era fe y caminaba Y a la puerta te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche ya no era oscura, era de donde puedas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy de gina porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran algunos con envidia pero al final Pero al final, pero al final, todos me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse de botones, me pinté y era fe y caminaba Y me hacia la puerta te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche ya no era oscura, era de donde cuelas